¿Y viste ayer la entrevista que le hicimos a Shirley Arica? Sí, me encantó. Estaba con unos vinos con una amiga celebrando todo lo que hablaba Shirley. O sea que ya te encantó, ya te cae hasta bien, creo, ¿no? Me cae bien, súper bien. Muy honesta y sincera. Ayer a ella también. A ella le caíste fenomenal. Yo creo que ustedes pueden hacer algo juntas. ¡Uy, no, por favor! ¡Qué miedo! La puedo entrenar. Ella también te puede entrenar. Yo, Mary, vámonos a... Música